La tarde va cayendo, se sumerge el sol, la sombra de este día ya se empieza a entrever entre las luces del ocaso y las cosas por hacer, se deshacen las palabras, se disuelve el corazón, reflejos en la pared, formas quebradas, se enfaña la mirada, se quiebra la razón, se desvanece, se desvanece. La tarde va cayendo, se desvanece. La noche va llegando, la estrella por nacer, el vaso que refleja, rostros que ya no están, entre las notas de una milonga y algunos versos de ayer, se van los recuerdos, se adormece una ilusión, eco de algún sueño, imagen deformada, se enturbia la mirada, se pierde en el balcón, se desvanece. Se desvanece.